Bienvenidos a otro episodio de Travel and Garden. Hoy te voy a mostrar la terraza en el mes de febrero del 2020. No te lo pierdas. Empezamos con el arce japonés, como siempre, que como verán ya tenemos algunos brotes, y por debajo del arce ven que las prímulas, a pesar de que estamos en febrero, último día de febrero, tenemos todas las prímulas ya florecidas. Y acá la zalea sigue bien, ya se están abriendo, fíjense las hortensias, todavía no vemos ningún pimpollo, pero ahí estamos y el oleander. Y fíjense que el almendro del video de enero, fíjense como ya está dando los pimpollos de las flores. Así que espero en marzo mostrarles el almendro completamente florecido, porque están pimpollos por todas las ramas. Así que eso está muy bien. Y abajo del almendro, más prímulas. Ahí ven que están saliendo. El pino. Acá tenemos a las frambuesas, que hubo una tormenta muy grande, después les cuento, y ahí está medio roto el sostén que tenían, y hay que limpiar un poco. Ya acomodaré esto probablemente el mes que viene. Acá tenemos al oleander, a la madre de todos los oleanders que tengo acá. Y al lado, al otro arbolito que sigue creciendo muy bien, con la hiedra que ahí la llevé trepando. Y acá tenemos a la otra hortensia, que también ya ven como está abriendo todas sus hojas. Otra prímula ahí, que ya les fui mostrando en los otros episodios. Y algunas violetas de los Alpes por allá atrás, y algunas fresias que se están abriendo camino. Acá está un poco desordenado porque esa maceta, como ven ahí, la tuve que correr, hubo una tormenta muy grande. Ahora les muestro qué pasó. Bueno ahí lo vieron, y la tengo por eso acá. El oleander no se rompió ninguna planta, está un poco torcida la vid, y ya la acomodaré cuando la suba a su posición original. Y todo está muy bien acá. Lo mismo ahí. Y acá fíjense lo que es este haliboro, impresionante, con todas las flores abiertas, abiertas normalmente. Ahora ya es un poquito tarde, pero está lleno de abejas y abejorros increíbles. Pasamos por este lado, con los tres arces, que ya como verán también están brotando. Acá todavía no salió ningún geranio, pero acá ya está a full ese geranio. Este arce lo veo medio caído, así que no sé si se recuperará, pero aquel ya está todo brotado también. Acá seguimos con la parte de los vegetales, las hierbas aromáticas, los tomates, y acá tengo a las lechugas y al tarwi. Y usé estas macetas porque ahí ven que tengo como distintos brotes o ramitas en realidad que se rompieron del arce por la tormenta. Se cayó algo y rompió varias ramitas. Y estoy tratando de hacer hijitos de ahí, de desearse que es muy bonito, a ver si alguna prende. Ya lo iremos viendo a lo largo de los episodios. Esto, como les dije, no debería estar acá, debería estar en el otro balcón. Pero estoy esperando que me den el ok para moverlo. Acá seguimos con esta maceta, que tiene un poco de todo ahora. Tiene las prímulas y tiene violetas. De a poquito va tomando forma. Y acá tenemos a la mora, que también de a poquito ven que ya está brotando. Y ya irá brotando, esta mora crece rapidísimo una vez que empieza la primavera. Acá estamos con todas estas plantas que son más bien de anuales del verano, así que por ahora no hay demasiado para ver. Seguimos por acá. Con el arándano, que también ahí está brotando ya muy bien. Los siempre verdes o bof, siguen perfecto. Y acá tenemos a la grosella espinosa, que todavía no veo ningún signo de que esté saliendo. Ya lo veremos por ahí en el próximo episodio. Seguimos por acá. Acá también es una mezcla de un montón de cosas, pero hay varias violetas que están saliendo. Acá la vinca minor ya empezó a florecer, como ven, así que hay varias violetas por todos lados. La lavanda y la rosa, que está de a poquito, como ven, brotando. Acá la glicina todavía no ha dado señales de mucho brote, brote a penitas. Si ven acá. Están saliendo a poquito, pero está bien. Acá, como verán, está creciendo bastante. Se está recuperando a poquito este boch. Ahí tengo a una prímula. La rosa también está saliendo. Ya está saliendo acá. Acabo de ver que esta está brotando. Así que la vamos a dejar que siga por ahí. El otro boch y estos maceteros que los fui limpiando a poquito y tienen de todo también. En todos hay violetas, algunas hiedras. El boch más violas. Acá otra vez los haliboros están súper bien en esta maceta. El jazmín aparentemente sobrevivió el invierno, que ya está terminando. Así que es súper buena señal. Esperemos que empiece a florecer prontito. Y esta rosa ya está a full dando brotes para todos los rincones. Así que también súper bien la iré acomodando para que suba en la pérgola. Y último, la hiedra, el ciprés rastrero y la última glicina, que acá ya se ve un poquito mejor, que sí está brotando. Y tiene por todos lados brotecitos. Así que buena señal que va a empezar a crecer prontito, por ahí ya lo empezamos a ver en el próximo episodio. Les muestro lo que tengo en el invernadero, que creo que será en el último episodio que los vean acá. La rizoma creacionó en estas macetas, que al final no saqué los rizomas, los bulbos. Ahí están las peonias. Se ve que les hizo bien el calorcito que estaba acá y brotaron y están espectaculares. Se acuerdan que el año pasado no tuve mucho éxito. Ahí están las peonias, súper bien. Y el resto las empezaré a regar cuando las saque. Acá están las mandevilas. De a poquito. También han sobrevivido, creo, el invierno que ya está terminando. Así que las sacaré el próximo mes. Y acá tenemos a los abocados. En esta maceta están súper, súper bien. Es una sola planta. Ahí fíjense que tenemos a una prímula abajo. Y al limonero que está también súper bien creciendo. Y por suerte ha pasado el invierno. Y acá tenemos a los dos abocados. Están un poco pachuchos, pero no están tan bien. Y el pobre mango me parece que no la pasó tan bien. Así que vamos a ver cómo logro recuperarlo si puedo. Y las amarilis no han dado flores todavía. Así que hay que seguir intentando. Bueno. Eso fue todo por hoy. Nos despedimos con unas vistas de los Alpes suizos de fondo. Espectaculares. Último día de febrero. Último día de febrero. Espero que te haya gustado este recorrido. Ya empezaste a ver un poquito de color con todas las flores que te han empezado a aparecer. Aunque aún oficialmente no estamos en primavera. Ha sido un febrero bastante cálido. Y acá en Suiza ha ayudado a florecer a un montón de especies. Así que nosotros lo aprovechamos. Bueno, espero verte en los próximos episodios por aquí, por este canal. Por Travel and Gardening. ¿Y qué esperas para suscribirte si todavía no lo hiciste? Apretá el botoncito ahí de suscripciones. Y seguime. No te lo pierdas. Nos vemos en el próximo. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!